Música Hace unos días, unos amigos y yo decidimos revivir nuestras buenas épocas Aquellas donde los arcade eran llamados maquinitas y se trataban de una palanca y dos botones Y así, dimos nuevamente con este estupendo juego The Simpsons Arcade fue desarrollado por Konami en 1991 Y en ese momento, Konami y Capcom eran los reyes de las arcades El juego tiene dos puntos de vista Un juego verdaderamente inverosímil para los que como yo, somos grandes fans de la serie Y un juego glorioso para los que, como yo, somos fans de los clásicos Viremo La historia, inverosímil Cuenta que un día, mientras la familia paseaba por Springfield Tienen un choque con Smithers Quien se estaba robando un diamante de una joyería Debido al accidente, el diamante cae en la boca de la pequeña Maggie Simpson Y como era obvio, Smithers, en lugar de quitarle el diamante y devolverle a la bebé Decide llevarse la pequeña Causando con esto, la ira de la familia Quien, como cualquier otra familia, hará justicia por su propia mano Bueno, solo Homero Marsh la hará con su propia aspiradora Lisa con su propia cuerda para saltar Y Bar con su propio patineta Los puntos malos de este videojuego son la historia Bastante rara respecto a la serie y muy ridícula Y que obviamente al ser un juego de la old school, muchos pensarán dejarlo pasar Un juego verdaderamente divertido Que afortunadamente para los amantes de la serie Las arcades y los beat'em up Fue lanzado en Xbox Live y Playstation Network Altamente recomendable Sobre todo para jugarlo de 4 jugadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!